¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo diferente. Quise traerles este vídeo porque quiero hablar un poco sobre el nuevo Resident Evil. Hace un par de días Capcom lanzó un pequeño directo en donde mostraba un tercer trailer que vamos a ver ahora y algunos datos muy valiosos para el que decida reservar el juego. Quiero que me den sus opiniones más que nada y dar un poco la mía. Antes que nada quiero agradecerles porque ya somos más de 100 en este canal y eso me alegra muchísimo. Si eres nuevo o nueva, bienvenido al canal. Si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Si te gusta mi contenido puedes dejarme un buen pedazo de me gusta. Si quieres seguir apoyándome puedes compartir mis vídeos o el canal en tus redes sociales. Ahora sí, una vez dicho esto vamos a ver el vídeo, el tercer trailer de Resident Evil Village o Resident Evil 8. Ok, un momento. Aquí quiero aclarar algo. Si no me equivoco esa que aparece aquí justo la que estamos viendo es Mia Winters, ¿no? Y el que está hablando es Ethan Winters. Ahora bien, yo les pregunto ¿Quién demonios es Ethan Winters? Lo vimos en la entrega anterior hasta donde recuerdo era un hombre movido por el amor. Se enfrentó a una familia completamente loca para salvar a su novia. Bueno, a su esposa porque tiene el mismo apellido. Pero es un hombre normal. Hasta donde sé no tiene nada que ver con la corporación paraguas. Umbrella Corporation. Y Mia sí. Pero esta es otra pregunta. ¿Quién es Mia? ¿Mia es un agente especial? ¿O simplemente contrataron a Mia Winters para cuidar a Evelyn mientras hacían pruebas y demás? Si saben la respuesta me lo pueden dejar en los comentarios porque tengo esa duda. Sigamos. Ok, déjenme pulsarlo un momento aquí. Quiero saber, bueno yo me imagino que ya esta pregunta se va a contestar cuando salga el juego y sepamos la historia, cómo transcurre la historia de este Resident Evil. Pero, ¿por qué Ethan va a un lugar, en este caso es un castillo al parecer, un castillo oscuro, macabro, que da miedo? O sea, ¿con qué fin? Porque recordemos que en la entrega pasada Ethan fue a la casa de los Baker para salvar a Mia. Probablemente Mia de nuevo esté en problemas y tenga que salvarla. ¿Será eso? La otra pregunta es ¿Quién es la Madre Miranda? ¿Estamos tratando con personas religiosas? ¿O es que es algún nombre en clave, un nickname, un nombre falso? Para que no sepamos realmente con quién está hablando la... Bueno, esta no sé cómo se llama. Vamos a llamarle la Bruja Mayor. Porque él está en mi castillo y ya ha demostrado mucho para mi hija, cuando encontré a él. No, Madre Miranda. Sí, por supuesto, entiendo la importancia de la ceremonia. No te voy a dejar. Al parecer las gráficas no van a cambiar mucho. Van a ser muy parecidos a la entrega anterior. Creo que eliminando ese moho negro que veíamos que supuestamente era vómito de Evelyn. Y que de allí entonces aparecían las bestias estas todas raras. Bueno, exceptuando eso, todo lo demás se va a ver prácticamente igual. Y espero que mi computadora pueda correrlo. Otro dato interesante que me pareció escuchar fue que la Bruja Mayor tiene tres hijas. Son esas tres mujeres locas que vemos por ahí, encapuchadas de negro. Parece que también vamos a tratar con una familia. Al parecer los zombies van a parecer más zombies en esta entrega. No como en la entrega anterior que parecían, bueno, no sé ni qué parecían. Eran cosas raras, supuestamente salían de los fluidos expulsados de Evelyn. Bueno, ahora van a ser más tipo zombie, bueno, con ropa y todo, así con su capucha. Vamos a ver. Esa escena que acabo de pasar no la comprendo muy bien. El que salió allí, si no me equivoco, salió en la entrega anterior al final, cuando Ethan Winters fue rescatado. Pero realmente, ¿qué tiene que ver el bebé? ¿Y será que Mia Winters salió embarazada y por alguna extraña razón el bebé se vio infectado del virus que tenía Evelyn o alguna cosa así? Bueno, bueno, Ethan Winters. Ahí estás. ¿Quién eres tú? Vamos ver lo que estás realmente hecho de ser. Ethan Winters. Este último personaje me pareció verlo anteriormente. Creo que él se convierte en una especie de lobo, de hombre lobo. Un personaje que me llama bastante la atención porque se parece al enemigo principal de Final Fantasy XV. No sé, tienen un pequeño parecido, me lo recordó. En el tráiler no muestran relación alguna con la bruja mayor y con sus tres hijas. No sé qué tenga que ver él, un bebé, una bruja. Me imagino que la bruja mayor es la dueña del castillo, sus tres hijas y puede ser que el hombre lobo sea el marido. No sé, estoy especulando. Y el bebé que aparece por ahí probablemente sea de Mia Winters y de Ethan. Puede ser, es una buena hipótesis. No sé qué opinan ustedes. El juego sale el 7 de mayo, como dice aquí. En versiones para PlayStation 5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Steam y listo. Eso es todo, como siempre, obviando cualquier consola de Nintendo. Como pueden ver, en Steam tiene tres versiones para reservar. Como pueden ver, el primero trae el juego original y un juego llamado Resident Evil Reverse. Además de algunos contenidos descargables, como dice aquí, accesorio de Mr. Raccoon y el pack de sobrevivencia. En cuanto a la segunda versión, que es la deluxe, trae lo mismo que el anterior, más un paquete llamado Traumático. Y en la última versión, que cuesta 80 dólares, tenemos lo mismo que los anteriores, incluyendo el Resident Evil 7 y el Session Pass del mismo. Ahora hablemos del nuevo juego que estoy viendo que tiene muchos comentarios negativos. En realidad no entiendo muy bien el por qué, pero más o menos por los comentarios me hago una idea. Primero vamos a ver el tráiler. Primero vamos a ver el tráiler. Primero vamos a ver el tráiler. Un jugador online llamado Resident Evil Resistance, que no fue muy gustado, a los fanáticos no les pareció, no les gustó. Este juego no se va a comprar, viene completamente gratis al reservar su copia digital de Resident Evil 8. Y si te has quedado hasta este punto del video, me gustaría hacerte ciertas preguntas. ¿Qué te ha parecido el tráiler, el tercer tráiler de presentación de Resident Evil 8? ¿Qué te parece la historia del juego hasta el momento? Porque hasta donde tengo entendido, desde la entrega anterior, la compañía le hizo una especie de reinicio. Eso fue lo que pude captar al jugar la entrega anterior. ¿Te parece bien que la compañía haya cambiado de un juego que se podía jugar en tercera persona a un juego que solamente se puede jugar en primera persona? Y ahora sí, espero que te haya gustado el video. Y si es así, me puedes dejar un me gusta. No olvides comentar, compartir y suscribirte. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!